hola bienvenidos a jugar y pintar soy abriel y os traigo un nuevo vídeo en el que voy a hablaros de los proyectos de mecenazgo que tengo pendientes por recibir este vídeo es gracias al compañero hardcore que me lo puso en los comentarios me sugirió el sí porque no hacía un vídeo comentando todos los juegos que tengo en los que he participado y que me quedan por llegar la verdad que me parece una buena idea y dado que ya un poco de descontrol de todos los proyectos que había financiado pues decir ponme manos a la obra y revisar todo lo que tengo pendiente por recibir es decir que primero el listado que vais a ver no está ordenado de ninguna manera especial eso lo primero así que los seguido según los puse en la lista es como los voy a comentar el vídeo le voy a dividir en dos partes porque me salieron en total 22 ha llegado llegó hace unas semanas el deber rein así que lo dejamos en 21 y así que lo diré en dos vídeos 10 juegos ahora y luego 11 después y también decir que he quitado aquellos juegos es decir este listado de 21 ya escribando aquellos juegos en los que ya he recibido cosas por ejemplo el kingdom death monster que participe en la campaña de la versión 1.5 pues falta cosas por recibir falta por recibir el gambles chest una expansión extra que pedí lo mismo con el lacer feels que falta por enviar la segunda wave en castellano así que digamos que esos proyectos los he quitado es aquí lo que vais a ver son proyectos en los que no he recibido nada también es decir que añadido algún juego de algún preorder de blacklist games porque se ha entrado tantísimo que prácticamente lo puedo considerar como un proyecto de mencionado voy a tratar de ser breve porque esta es la segunda que puedo grabar este vídeo anoche me tiré dos horas grabando lo y solamente grabé digamos que los siete primeros juegos así que no iba bien se me estaba alargando todo mucho voy a tratar hacerlo todo del tirón seré más o menos breve y os dejaré por supuesto en la descripción del vídeo las marcas de tiempo para saltar a los diferentes juegos y también los enlaces de los proyectos por si queréis saber más información y ahora si no me enrollo más comenzamos bien comenzamos con el primero y nosotros que el contra dado que fue un preorder que llevo esperando un montón de tiempo por la verdad es que casi que entra dentro de los proyectos de mecenazgo que espero entonces si no sabéis contra antes de hablar del juego de mesa fue un videojuego de la nintendo de la nes en el que llevamos pues a uno o dos soldados era un plataforma en el que pegábamos tiros íbamos matando a los enemigos conseguíamos armas nuevas madre mía que vicios me he pegado yo mi juventud a este videojuego así que cuando me enteré que los de blacklist games iban a sacar el juego de tablero de este videojuego pues no me pude resistir este juego utiliza el sistema mds el modular de existen de blacklist games en él seremos uno de los buenos un juego para uno a cuatro jugadores cooperativo en el que cada uno llevará pues un mazo que representa a su personaje al soldado este elegiremos también un enemigo y elegiremos también un escenario y básicamente pues con esa combinación pues trataremos de resolver el escenario entonces bueno he probado múltiples juegos de esta gente de los hermanos sadler sabéis que el los héroes de terminos es un juego bueno si no lo sabéis lo comento que me gustó bastante jugué al anterior al warhammer pues que también me gustó bastante y el brook city y el altar pues también los he probado son juegos que están bien algunos me gustan más que otros tengo ganas de recibir el street masters que estará más adelante y bueno pues no sé me pareció un juego más compacto más sencillo y decidí meterme ya que me pregunta esto cuando se supone que lo vamos a recibir pues yo pagué el 2 de agosto de 2020 la entrega estaba estimada fijaros porque claro aquí no se puede ver cuál era la fecha estimada podéis entrar en la página del preorder el precio ya os digo costaba 50 dólares podéis entrar dentro y ahora sí que nos pone que esto está previsto para el segundo cuarto de 2022 pero en su momento fijaros que se suponía que iba a salir para enero bueno principios o mediados de 2021 salió se comenzaron a hacer los preorders en el 30 de julio de 2020 y se suponía que en el 2021 principio mediados íbamos a tenerlo bueno estamos a ya estamos en agosto de 2022 no hemos recibido nada pero en la última actualización después están los juegos un año entero esperando un almacén en china han decidido al final utilizar creo que la empresa se llama easy ship y los van a enviar por aire porque eso pensaban la posibilidad de enviarlos por tren pero bueno llegó la guerra ucrania y en este caso pues bueno podrían haberlo enviado por barco porque el resto de los que hablaré van a llegar por barco pero bueno al final esto lo van a enviar por acelerar por avión supongo que son menos unidades en el número 2 tengo el dire alliance otro juego vamos a dejarlo por aquí otro juego de blacklist games parece que no que no aprendo y este juego es algo distinto este taller alliance horror primero de alliance es una mecánica si no recuerdo mal lo digo de cabeza que han ideado y ojo porque está diseñado entre los hermanos sandler y los creadores del undante normandy entonces ya no es el típico mds que hemos estado viendo hasta ahora es una cosa diferente que han ideado y la historia está en que ofrece dos modos de juego ofrece un modo de juego que se llama el battle mode uno contra uno y el modo cooperativo de uno a cuatro jugadores que compiten contra el juego que se llama el raid mode entonces lo primero y me va a parar aquí la gracia es que fijaros esta gente ya visteis que crearon una línea de miniaturas y sacaron un kickstarter solo de miniaturas en el que no había juego que se llamaban las fantasy series y no recuerdo mal ahora más abajo está y dijeron que su idea era continuar con esta línea de miniaturas y ofrecer en los kickstarter la posibilidad de comprar solamente las miniaturas o un juego que pudiera utilizar las miniaturas en el juego no iría con las miniaturas pero si quería se podían combinar los dos y es justamente lo que hicieron aquí entonces aquí en este que vino después de la serie de los de los juegos de las miniaturas de fantasía perdón pues sacar una línea de miniaturas de horror el juego de alliance horror que en teoría si esto funciona sacarán más juegos en el que sigue esa mecánica de alliance y tenéis lo del andante normandy esto está creado por david thompson trevor benjamin aparte de los hermanos salver y les tienes que puedes comprar una cosa u otra o las dos y además aparte de eso podías si querías agenciar te también con las miniaturas de fantasía mami esto está aquí abajo veis aquí había una oferta para pillárselo todo con cerca de 300 miniaturas pillándose pues el dire alliance horror y la serie de fantasía junto con los estrés con una parte de una facción para este juego llamada los desecrated que se podía también comprar aparte en el place manager y que si te la pillaba pues bueno pues también te daban sus correspondientes miniaturas si te pillaba es el pack de miniaturas pero también que sacaron después de este la línea 2 de fantasía de miniaturas y ahí sí que lo sacaron con el lasting tales un juego de escaramuzas que les hacía ilusión muchos a que les hacía mucha ilusión sacarlo y que pudiese utilizar las miniaturas de las dos series de fantasía con ese juego en ese no participe esto cuando bueno esperar no se ha comentado cómo se juega la gracia de este juego de los dos modos a ver si os puedo enseñar algo aquí abajo está muy muy habla muy abajo y explica cómo se juega como se juega perdón en el modo de batalla básicamente cada uno de nosotros elegiremos una facción y un líder y nos pegaremos de entre nosotros en una en una arena vale en el modo raid que está un poquito más abajo cada uno de los jugadores elegirá un héroe y una clase y elegiremos una facción y un villano y entre todos tendremos que luchar y derrotar a dicho villano yo he entrado única y exclusivamente por el modo cooperativo no por el modo competitivo vi partidas en su momento porque sacaron módulos en tablet simulator para probar las dos cosas el modo de batalla y el modo raid me gustó lo que vi de hecho me leí el manual aquí hicieron un buen trabajo y sacaron muchísimo material para que la gente pudiera probarlo todo y verlo si le gustaba no me acuerdo ha pasado mucho tiempo este juego concretamente se financió el 17 de noviembre de 2020 la fecha estimada de entrega de noviembre del 21 y han dicho que lo va a entregar también y si ships van a ir por barco pero la entrega va a ser después del contra y supone que el contra lo comenzarán en la última autorización lo comenzarán a entregar a finales ponía finales de julio pero estamos en agosto finales de agosto así que yo ya entiendo que en este último estos últimos meses finales de agosto principio de septiembre comenzarán llegar a los hubs y hacer los envíos bien pasamos al número 3 y es el iss vanguard de awaken realms ojo que esta página como estáis viendo aquí esta es la página archivada del proyecto de mecenazgo porque ojo esto no salió porque que estar te salió por game found vale así que os lo estoy poniendo luego nos podemos ir a la otra si queréis pero bueno estoy poniendo la que salió durante la campaña de mecenazgo entonces que tenemos aquí aparte de que el juego saldrá en castellano también estamos hablando de una ópera espacial es un juego cooperativo muy narrativo en el que fijaros lo tenemos aquí a mí es que me gustan mucho los juegos de awaken real nos me gustó this war of mine por supuesto el nemesis el lords of hellas el tainted grail y bueno la ciencia no lo probado pero vamos ángel ya me ha dicho que es canela fina entonces me gustan mucho los juegos que hacen no estamos hablando de un juego cooperativo en el que 14 jugadores pues controlan diferentes secciones como seguridad reconocimiento ciencia y ingeniería a bordo de una nave llamada la iss vanguard y la idea es aterrizar en planetas explorarlos descubrir sus secretos y gestionar el barco entre misiones podremos reclutar nuevos miembros investigar materiales produciendo equipamiento etcétera una cosa que molaba mucho a ver si os lo puedo enseñar y por cierto al final entre una conjunta y al final entre también a full soy así de idiota luego al final no me da tiempo a jugar todo lo que pilló pero la gracia la planetopidia si no recuerdo mal que es este libro de aquí es un libro con bolsillitos para meter lo que vamos encontrando mira aquí por ejemplo esto es un work in progress pero bueno veis aquí cuando llegas a un planeta los lugares que vas descubriendo y tal los vas metiendo en en sobres que tiene el propio libro si eso le juntas pues todo que esto se parece mucho al más efecto no os voy a mentir el videojuego según habéis jugado otro trabajo otra canela fina que tenemos en el mundo de los videojuegos pues me atrae muchísimo esto es todo una ópera espacial pero montado en juego de mesa de exploración y no sé no lo puede evitar me metí de cabeza el iss vanguard se financió el 17 de diciembre de 2020 y de la entrega estimada porque se podía pedir en dos oleadas o en una si lo pedías en dos donde se supone que te llegaba el juego base no recuerdo si alguna expansión más creo que solamente era el base la wave 1 estaba prevista para agosto del 21 y la wave 2 para abril de 2022 como podéis imaginar llevan un retraso de narices y están ahora en proceso de entrega prevén que comenzará a entregarse a mecenas porque están previsto que llegue en los barcos a principios de septiembre y está previsto que comiencen los el full filme la entrega mecenas aproximadamente a mitad de septiembre según pone en la web son cinco meses para la versión español ya sabemos que eso es mentira cochina hasta ahora no han cumplido ojalá lo hagan ahora esto es mi opinión pero históricamente han tardado más y es un juego narrativo tan largo con tanto texto también se nos puede ir pero bueno si son fieles a lo que ponen son cinco meses luego si comienzan a entregar esta primera wave en septiembre a mecenas yo entiendo que hasta mediados aproximadamente de 2023 no nos llegará en castellano el siguiente juego concretamente este está llevamos por el cuarto es el darkest dungeon de mythic games darkest dungeon es otro juego de mesa que está basado en un videojuego os lo voy a enseñar está aquí en steam he estado tentado de comprármelo varias veces este juego salió exacto en 2016 en la empresa es red jug estudios de hecho en el juego de mesa también digamos que tiene licencia y está por detrás y bueno hay una hay una darkest dungeon dos o según la segunda parte del videojuego y es un videojuego que me atraía mucho por su estética gótica tétrica además los personajes son humanos en los que se tienen miedo se ponen enfermos y lo pasan mal y su juego es bastante complicado insisto que no lo ha jugado yo solamente he visto la crítica es un amigo mío Juan creo que sí Juan lo ha jugado es chungo de narices así que pues bueno pues no sé ya que no al videojuego pues no lo iba a jugar pues pensé por qué no entrar en el juego de mesa los juegos de mythic games en general me suelen gustar me gustó el mythic battle expansión me gustó el Joan of Arc yo que sé creo que hay ciertas cosas que hacen bien otras no tanto y bueno tal que me metí en este estamos hablando de un juego de mazmorreo de uno a cuatro jugadores si no recuerdo correcto y que también vendrá en castellano entonces sacaron un montón de expansiones durante el proyecto de mecenazgo a ver han sacado gameplays no tiene pinta de ser cortito hay algunas partes de azar pero bueno no sé me metí que le voy a hacer aquí sí que no cometí la insensatez de pillármelo todo quería probarlo y al final pille el crimson pledge que viene pues el juego esto es una barbaridad viene el juego base y una expansión está aquí el de crimson court más los stress goals y añadí otra expansión la de the cough que está más abajo que es la del barquito yo que sé por tener un poquito más de variedad pero aquí sí que no pille más cosas bien ya veremos a ver qué es lo que sale de esto estaba previsto que se entregase en noviembre de 2021 porque la financiación acabó el 6 de noviembre de 2011 y se espera para el primer cuarto de 2023 que además hubo cierta polémica como sabréis con el juego porque los de mizi games hasta ahora habían pedido dinero en sus juegos y ahora sí en este en la última actualización decían que si querías recibirlo en inglés si la querías recibir el juego no te daban opción tenías que sí o sí pagar en función de lo que habías pedido juego base y expansiones pues para pagar más más por ya sabéis que los costes de los costes de porter han subido mucho esto se paga demasiado temprano porque pagas el proyecto de mecenazgo luego pagas en el pledge manager y aún cuando pagamos faltaba mucho por enviarse el juego así que bueno un poquito de polémica servida y seguimos con el número 5 gel de la saga otro juego de mizi games y también tampoco aprendo otro juego cooperativo estamos hablando de uno o cuatro jugadores con modo solitario incluido aunque veremos a ver qué es que cambia con respecto al juego base y es un juego de aventuras de vikingos bueno está creado por el dúo que va a estar detrás del smoke rise of the moloch y el diseñador david racotto bueno no importa sinceramente no los he jugado no lo conozco al otro así que me da igual pero la historia está en que es un juego narrativo se supone que debemos cooperar para sobrevivir en la en el frío al hambre a las amenazas hostiles pero también tenemos que desvelar los misterios que rodean a la desaparición de la colonia fundado por su reino perdido el cual es merecedor de una saga que retendrá su nombre pues ahí el nombre entonces bueno total sinceramente me metí sin saber quizá demasiado del juego me gustó a ver yo os digo que me gustan los juegos juego narrativo a la miniatura que suelen producir son bastante buenas el arte es espectacular de esta gente así que si encima le metemos narratividad yo qué sé pues combates tácticos me atrajo bastante y me metí no tenemos ni idea de cuándo va a salir aún vale esto está aún en preproducción y no se sabe cuándo se va a acabar es lo que hay así que esto se financió el 26 de mayo de 2020 tenía prevista la entrega en junio de 2021 así que ya llevamos un añito de retraso pasamos al número 6 que es el street masters los de blacklist games esto salió si no recuerdo mal a la vez que el dire alliance lo digo de cabeza perdóname si me equivoco y lo que ocurre es que aquí que está aquí que estar no te deja tener dos proyectos de mecenazgo a la vez entonces uno lo sacaron a través de indicado y otro lo sacan a través que estar entonces la historia era financiar no solamente la reimpresión del juego porque más hubo gente que tuvo problemas en la primera el primer kickstarter donde no recibieron alguna de las de las cajas y bueno pues tenían que hacer una reimpresión y aprovecharon pues para sacar este tallo de dragón que es una caja más pequeña que veréis que el blacklist game lo están haciendo con body cop que es una versión más pequeña del el brook city y pues aquí lo he hecho igual vale este tallo dragón es la versión más pequeña del street masters entonces aquí jose yo entramos prácticamente a full creo sin haberlo jugado que de los juegos de tipo mds va a ser el mejor eso es lo que me da a mí es un juego de beat em up de lucha en el que elegiremos un mazo donde será nuestro luchador cogeremos un escenario conoceremos cogeremos un mazo de enemigos si no recuerdo mal y nos daremos de bofetadas la verdad es que me trae mogollón yo os digo que las partes en la que jugamos con las cartas de los personajes creo que esta gente lo hace bastante bien así que pues bueno me he echado también me lanzado a la piscina es un juego muy difícil de conseguir además entró asmodí en su momento después de que lo lanzaran lo licencio asmodí y luego ya era muy complicado conseguir y sólo se podía coger la caja base cuando va a llegar esto pues en la última actualización después de dire alliance entonces si hacemos un poco cronología primero llegará ahora se supone que en la fecha que estamos finales de agosto principios o mediados de septiembre llegará el contra luego el dire alliance y a continuación llegará este street masters ojo porque llegarán por barco al igual que el dire alliance vale pasamos al 7 lands of galcir este juego se financió a través de game found y lo va a traer en castellano los chicos de los dos tomates así que si acaso lo que podemos hacer es nos vamos a la página en la que aparece todo traducido fijaros aquí las los comentarios tanto de rado runs through o de cuacalope o de yo que sé o de meep el mountain tiene todo muy buena muy buena crítica estamos hablando al menos lo que han podido probar estamos hablando de un juego narrativo un mundo abierto un tipo sandbox muy narrativo en el que 14 jugadores bueno pues aquí se puede jugar ojo de forma cooperativa de forma competitiva yo todos estos los veo siempre de forma cooperativa y los jugadores lo bueno que tiene es que en teoría se pueden unir y salir de la partida así que podemos comenzar la campaña ir jugando y si se viene algún compañero pues se puede meter lo dicho mundo abierto mecanismo de guardado tiene muy buena pinta con estas cartas un poco estilo este sistema es tipo es estilo séptimo continente y bueno pues la verdad es que me atrajo bastante me gusta como tradujeron todo el tema del root los de two tomatoes así que pues yo que sé también me metí de cabeza cuando va a salir esto fijaros que ya hay un montón de páginas donde en cada tienda aparece una fecha distinta pero en la última actualización se decía que estaba en barco y que la entrega estaba prevista para comenzar en septiembre así que de mi punto de vista septiembre de 2022 es una buena fecha para tomarlo como posible fecha de entrega el proyecto se financió el 3 de agosto de 2021 la fecha de entrega era julio de 2022 y es el primero de todos estos proyectos en los que no se va a ir mucho solo uno o dos meses con respecto a la fecha prevista así que buen trabajo para los de snowdale y para los chicos de los dos tomates el número 8 tengo down of madness de unos madness está creado por hay como se llama dimension games que son los mismos que nos trajeron el deep man es un juego que me sorprendió me gustó muchísimo además se podía conseguir en castellano que también lo ofrecen aquí lleva un retraso también de campeonato el juego anterior me moló mucho porque era ya de por sí una especie de juego de mazmorreo parecido o ambientado inspirado en esfera es decir en una en una mina subterránea en el que algo había pasado y las personas se corrompían salían monstruos del averno igual estaba muy me gustó la verdad que ojalá pueda grabar algún día una partida y cuando me enteré de esta gente que sacaba un down of madness porque el otro no es narrativo es un juego de mazmorreo por escenarios y ya está y hay una historia y un trasfondo que se podía ver digamos una serie de cartas que iban saliendo de forma aleatoria durante la aventura y a medida que más juegas va descubriendo más cosas del juego moló tanto la historia que al final acabaron sacando un libro que ahí sí que la traducción pincharon un poco por la traducción en general está bastante bien en castellano pero bueno cuando sacaron el down of madness a mí me voló un poco la cabeza estamos hablando de hasta abajo del todo esto es una lata la verdad que deberían ponerlo todo de forma mucho más sencilla bueno sólo tenéis que ver las pintas de las criaturas de los monstruos todo feo y asqueroso como a mí me gusta el juego se trata de que se nos ha arrancado de la realidad y estamos en una especie de mundo de pesadilla y tenemos que salir de él y por tanto tendremos que ir descubriendo o recuperando fragmentos de nuestra memoria para poder salir con vida es un vídeo es un juego cooperativo totalmente narrativo y no sé si voy a acabar yo antes de hablar antes de llegar esto es un auténtico jaleo el que te lo pongan todo tan al final aquí está por esto está el manual vale lo bueno de todo esto es que es un juego de horror de 14 jugadores cooperativo bien esto para cuando pues se suponía que esto tenía que se financió el 18 de diciembre y 2019 tiene que haberse entregado en octubre de 2021 y aún le queda están corrigiendo la caja base que ya le han mandado una una prueba una caja de una no somos se dice una más production una copia de lo que sería producción están ajustando y afinando algunos detalles más pero faltan historias el problema es que esta gente se le va la pinza a nivel narrativo de hecho uno de los motivos por lo cual se ha retrasado tanto este juego es el libro que prometieron en el que está tan anterior en el 10 madness que le ha costado muchísimo de escribir así que bueno pues tocará esperar en el número 9 y ya nos acercamos al final tengo el trubán legends de simón que también se financió a través de una campaña de mecenazgo y este posiblemente sea el primer tropiezo gordo que simón ha tenido y veremos a ver cómo lo acabado de resolver vemos que trubán legends el juego de mesa está basado en el juego de rol trubán crónicas yo no lo conocía pero parece ser que es un juego de rol que tiene bastante tiene bastante renombre ha tenido bastante éxito y bueno este juego se financió en el 15 de agosto de 2019 yo recuerdo a eric emelán creo que fue en las yen con no sé si fue en esas mismas yen con ya explicando el juego en se añándolo tenía una cosa súper curiosa es que también aquí de manera parecida al iss vanguard el tablero como estáis viendo allí tiene bolsillos entonces a medida que descubramos ciertas áreas pues ahí pondremos o yo que si descubramos lo que sea y pondremos una tarjetita es una forma de evitar los juegos legacy las pegatinas entonces aquí pues puedes sacar y meter así que no se puede evolucionar lo bueno que tiene eso es que podría evolucionar un lugar con el tiempo ir sacándola metiéndolo en función de lo que vaya pasando así que me moló mucho la idea o también lo mismo cooperativo de 14 jugadores narrativo guiado por el book por el libro de las sagas y se supone que las acciones que tomemos y las decisiones pues directamente afectarán al entorno y a sus habitantes en un mundo vivo bueno pues la historia está poniendo el arte es de paul bonner es tan característico la historia está en que y aquí vino y aquí me voy a detener en una actualización aquí vino el primer pinchazo curiosamente al poco tiempo de marcharse eric emelán sabéis que eric emelán fue diseñador jefe en simon pues al poco tiempo de marcharse el 23 de septiembre de 2020 recordar que tenía que entregarse este juego en diciembre de 2020 pues va y resulta que nos dicen que el juego es una mierda los perdona mi vocabulario pero en esencia fue así decían que el juego era demasiado complejo a nivel narrativo que no llegaba a los estándares que esperaban y que al juego el juego había que rehacerlo en esencia entonces tuvieron que contratar a ver si os lo puedo enseñar aquí a la gente que hizo de one ring el juego de rol así aquí estaba francés con epitel o ya marco magui ambos jugadores veteranos de juegos de mesa y diseñadores de juegos de rol y en sus trabajos pues incluyen juegos como de war the ring age of conan o de one ring y el ex arcana entonces bueno pues se pusieron manos a la obra y el juego pues lo rehicieron dieron la posibilidad a los mecenas de solicitar un refund completo del juego creo que todo no sé si te descontaban el porcentaje inicial que se te quedaba kickstarter y la empresa está que no me sale el nombre ahora de las tarjetas stripe pero por lo demás te devolvían todo josé yo decidimos quedarnos porque entramos aquí a full así somos de guays y bueno pues llevan dos años de retraso prácticamente vale si tienen que entregar en diciembre llevan año y medio de retraso pero al final decidieron sin cobrar un duro más a los mecenas bastante teníamos con lo que tengan aguantar el retraso han decidido hacer dos oleadas sin coste para nosotros sin pagar nada más entonces ahora llega ya esta semana me llega la caja base y habrá cuando acaben de desarrollar los estresgos y las expansiones y demás pues en una segunda wave mandarán el resto de material así que bueno os enseñaré el juego al final como ha quedado espero poder probarlo y deciros al final si el juego merece la pena o es un truño viene por último en vez del último el décimo de este vídeo el otro que tengo ilusión aunque tampoco sé cuándo acabará llegando espero que en breve el aeon trespass odyssey básicamente esto que estáis viendo aquí es una combinación entre el séptimo continente y el kingdom de monster o sea más si justamente lo ponen aquí una experiencia única inspirado por los videojuegos como el x con buenísimo el dar seguro no no lo jugado el videojuego el monster hunter y juegos de besa como el quinto de monster o el séptimo continente la historia está en que este es un juego épico por supuesto narrativo de unas cuatro jugadores con una campaña de 200 mínimo 200 horas 1500 cartas en el que nos vamos a ir moviendo por el mundo tomaremos el rol de argonautas y nos montaremos a lomos de titanes y nos enfrentaremos auténticos primigenios vale con combates a lo bestia ahí tenéis los titanes y tenéis los primigenios a los que nos tenemos que enfrentar la verdad es que el arte ha ido cambiando y mejorando bastante creo que el juego ha evolucionado muy bien es un juego que se financió el 30 de septiembre de 2019 tenía previsto entregarse enero 2021 y seguimos esperando el envío de la primera wave se supone que se hará en octubre de 2022 y el resto pues está en proceso supone que la segunda web no tardará tanto no sé ya veremos cómo queda la cosa es un juego que también le tengo bastante ganas esta gente por cierto son los de into the unknown los mismos que acabaron sacando el kingdoms for long hablaremos de él en el siguiente vídeo bien pues nada más aquí tenéis mis primeros 10 juegos que estoy espero los 10 juegos de la lista 10 juegos que estoy esperando de mecenazgo y habrá un segundo vídeo con otros 11 juegos más ahora el total de los 21 juegos que espero que me queda por recibir de mes de proyectos mecenazgo nada más espero que os haya gustado espero que no se me haya hecho muy largo si os ha gustado el vídeo como siempre darle un me gusta suscribiros para estar tanto de cuando se va a subir el siguiente vídeo y en los demás gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.